y bueno pues nos estamos alejando ya de lo urdes ha sido una experiencia maravillosa me los llevo en el corazón estoy seguro que a través de estas imágenes ustedes también al igual que yo hemos podido sentir el amor de la virgen de lo urdes del inmaculado corazón de maría no les miento me siento triste de dejar lo urdes creo que tuve que haber gastado más tiempo allí porque no solamente sana el cuerpo sino también sana el alma feligracias digitales cuando puedan vénganse al santerio de lo urdes si tienen alguna persona con padecimientos graves crónicos tráiganlos si es posible a lo urdes que se bañen en estas albergas de agua bendita y estoy seguro que muchos de ustedes si lo piden con fe van a tener salud me despido deseándoles lo mejor me llevo en el corazón a nuestra santísima madre de lo urdes si tienes alguna intención escríbeme aquí debajo en los comentarios y que dios me los bendiga gracias de todo corazón por acompañarme y bueno pues vamos hasta la siguiente aventura en búsqueda en peregrinación de nuestra virgen maría de madre maría para que nos llene el alma y el corazón y quiero compartirte también este momento muy bonito de la peregrinación que es la oración mientras nos desplazamos vamos rezando todos los días se reza el santo rosario y yo como sacerdote confieso a aquellos que quieren la misericordia de dios por eso te recomiendo alguna vez en la vida haz una buena peregrinación nos despedimos de nuestra madre santísima diciendo dulce madre no te alejes tu vista de misma parte estén conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén y les dejo una tarea peregrinos a los que tengan a sus papás vivos mándenles un mensaje cuando lleguen al hotel háblenles que sepan el día de hoy que los quieren que los aman muchísimo quien dice amén amén gloria a dios gloria a dios después de una buena travesía varias horas en autobús dejamos ya el santuario de la virgen de lourdes y estamos ya en un nuevo santuario puedes ver verdad se ve un poquito a la derecha este resplandor con este vestido blanco es nuestra santísima madre del pilar nos ha tocado al padre juan pablo y a mí celebrar con celebrar la santa eucaristía en este santuario tan maravilloso y a mí me ha tocado predicar este santuario es muy importante en españa porque es la devoción mariana más antigua y a la que más personas le tienen fe ahora sí que es como la virgen de guadalupe en méxico pero allá en españa es la virgen del pilar su basílica es inmensa es un santuario precioso verdad que se encuentra en zaragoza y justamente pues aquí estamos dándole gracias y pidiendo por todas las familias del mundo mundial nuestra santísima madre la que a lo largo de miles de años nos ha sostenido son ya dos mil años que jesús le dijo en la cruz a la virgen maría que nosotros somos sus hijos que tú eres su hija su hijo y estamos aquí dándole las gracias a la virgen del pilar en el santo evangelio escuchamos con muchísima claridad que jesús es la roca firme que su santa palabra a la cual todos podemos acogernos es la que nos va a sostener cuando llegue la tormenta cuando llegue el momento difícil cuando lleguen las enfermedades cuando lleguen todas esas situaciones que hagan perder tu calma abrázate de la roca que es la palabra del señor es tiempo hermanos y hermanas de no tener miedo jesús es nuestra roca y nuestra salvación aquellos que se abracen a él nada podrá hacerlos temblar pero también dice el evangelio que si no escuchamos la palabra de dios y lo más importante que no la ponemos en práctica llegará la tormenta hasta una lluvia pequeña y acabará con nosotros por eso hoy nos invita el señor a que nos hablacemos de él que es la roca y díganse jesús es la roca pero nuestra santísima madre del pilar es un pilar que tiene ya más de mil años sosteniendo a todos sus hijos e hijas que creemos en ella no hay camino más fácil para llegar al cielo que a través de la virgen maría acabando de visitar el santuario de nuestra señora del pilar nos dirigimos a torreciudad un pequeño poblado muy cerca de zaragoza en donde maría escriba de balaguer quien ahora es santo y fundador verdad del opus dei pues aquí recibió la inspiración espiritual para fundar esta orden estamos en la capilla principal en la iglesia principal y estamos viendo la iluminación tan bonita de este retablo de este altar tan maravilloso a la izquierda puedes ver que está hincado san josé maría escriba de balaguer pidiendo por todos sus hijos este santuario de torreciudad es muy importante verdad porque justamente fue san josé maría escriba de balaguer el que lo funda y él amaba mucho y sigue amando a la virgen maría estás viendo en estos momentos una exposición bastante grande de todas las devociones de la virgen maría en el mundo mundial te recuerdo verdad nuestra señora de guadalupe la virgen del perpetuo socorro maría auxiliadora la virgen de chiquinquirá nuestra santísima madre de lourdes y todas las otras advocaciones del mundo entero son la misma son la virgen maría verdad pero gracias a dios y gracias a ella ella sabe que todos sus hijos son diferentes por lo tanto en cada región pues ella se manifiesta de color de piel diferente de rastros en sus vestimentas diferentes con distintas pues devociones verdad así es que hermano y hermana aprovecho verdad para recordarte la virgen maría es solamente una verdad pero su amor por nosotros es tan grande que ella se plasma en diversas culturas ojalá y tú también tengas esta apertura que tiene la virgen maría verdad de aceptar a todos sus hijos y también te atrevas a amar a cuidar a proteger a todas las personas sin distinción de su nacionalidad de su raza de su lengua verdad ve nada más qué bonita exposición de todas estas devociones terminemos verdad la visita en este museo diciendo juntos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santísima madre cuida de nuestras familias y del mundo entero en tus manos estamos o reina del cielo cúbrenos con tu poderoso manto para que siempre estemos bien tranquilos y muy felices y nos despedimos de este vídeo en donde visitamos el santuario de la virgen de pilar y también torre ciudad con esta celebración porque fíjate qué bonito en medio de la peregrinación una de nuestras compañeras fue su cumpleaños así es que de nada más qué bonita celebración te animo a que tú también vayas a algún encuentro con la virgen maría incluso en tu cumpleaños porque la virgen mandará angelitos que te van a cantar así como nosotros le cantamos a esta gran cumpleañera gracias por ver este vídeo amén se está yendo la luz qué pasó se fue la luz se fue la luz no no que le entienden de verdad estas son las mañanitas que cantaba el rey que no le entienden de verdad holísticos sets ¡Migdalia! ¡Migdalia! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuera, pere! ¡Ora en inglés! ¡Happy birthday to you! ¡Chao, cha, cha! ¡Happy birthday to you! ¡Chao, cha, cha! ¡Happy birthday, Gidalia! ¡Happy birthday to you! ¡And many more! ¡Woo! ¡Muchas gracias! ¡Que le sople, que le sople, que le sople, que le sople, morirá, morirá! Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haber visto este video. No se te olvide regalarme un me gusta y suscribirte, ¿verdad? Y bueno, pues yo acabando de grabar me voy a confesar. Seguramente Dios quería que escucharas este mensaje porque a lo mejor te hace falta una buena confesadita. Así es que ven a mi parroquia o ve a otra parroquia y confiésate. No hay nada más bonito que tener el perdón, la reconciliación de nuestro Señor. No le tengas miedo a confesarte. Es bien sencillo, bien fácil, pero sobre todo es hermoso. Porque queda el alma libre de todo pecado, libre de toda culpa. Si vienes cargando con algunas cosas, deshazte de ellas. Ve al sacramento de la confesión y recuerda que los sacerdotes, con mucho gozo y alegría, te estamos esperando para darte el perdón de Dios. Amén. Nos vemos hasta la próxima en esta tu parroquia digital. Amén.